Hola, nosotros somos los... ¡No, hola, locos! Este es el video del ensayo de Paso Solita Paso Solita y que linda que está Para darle bailando con una nota Vamos pa' abajo en tiquis, llega tarde Ay, ay, que perra que está Toma, no estás loco, ma Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Es una nota loca y solo quiere bailar Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Es una nota loca y solo quiere bailar Stop, prepara la música y perdemos el control Pega una media vuelta y entramos en acción Mujeres en la disco gritan fuerte Les tú, les tú, les tú, les tú Y yo, que veo tanta nena con su cuerpo aún no Quiero que se termine este ritmo de Mo Toda la noche entera Vamos a hacerlo a mi manera Ella luce sexy Para mí Es un poco crazy Se siente así Me motiva, baby Dime por qué tan sola Nena, te llegó la hora Paso solita y qué linda que está Para darle bailando con una nota Vamos pa' abajo en tiquis, llega tarde Ay, ay, que perra que está Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Es una nota loca y solo quiere bailar Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Prendete al trap, prendete al trap, trap Es una nota loca y solo quiere bailar ¡Estos! ¡Ja! ¡Está que chacata! ¡Ajá! ¡Niefomide! ¡Michael Record!